... Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos I de España, el rey de la transición a la democracia y hoy el rey emérito en el exilio. España ganó mucho con el reinado Juan Carlos. Entre los escándalos de corrupción que hemos ido conociendo durante todas estas semanas... ...sobre la investigación al rey emérito por las supuestas comisiones del AVE a la Meca. Juan Carlos, el rey emérito de España, el padre del rey actual y sus amantes. ¿Cómo pasó del rey de corazones a rey de los escándalos? Lo siento mucho. Me he equivocado y no he vuelvo a ocurrir. Eso le llevó, digamos, a la abdicación. El ocaso del rey campechano, el líder de una España que alguna vez se declaró más juancarlista que monárquica... ...pero que hoy no lo quiere de vuelta. Morir en el exilio es como una maldición de los reyes de España que él no quiere vivir en sus propias carnes. Juan Carlos de Borbón nació en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio... ...y vivió en Portugal hasta que fue llamado por el dictador Francisco Franco para convertirse en su sucesor. Pura lealtad al jefe del Estado y pediría los principios del movimiento nacional. Una decisión que lo enfrentó con su propio padre, a quien de alguna manera le arrebató el trono... ...hasta que él terminó por aceptarlo en 1977. Majestad, por España. Todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el país! El mejor de los consejeros que tuve y lo tengo siempre presente. Y me acuerdo muchas veces de él. Juan Carlos se casó con Sofía de Grecia en 1962. Tuvieron tres hijos y durante sus primeros años hasta complicidad. Juanito, ¿por qué no montas este? Muy bien. En esa época en que España y la política estaban ante todo para el rey. Juntos se enfrentaron los primeros años de reinado y la desconfianza de los españoles... ...que los veían como herederos de la dictadura. Eso hasta el intento de golpe de Estado de 1981, cuando el rey dio un discurso público clave. No puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. En ese momento es cuando muchos le dieron el voto de confianza. Es decir, dijeron, sí, este es el rey que nos trae la democracia. La democracia y la monarquía son dos cosas que van unidas en España. Fue ahí cuando él se lo ganó. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Si no me hacen caso, yo dimito. Muy simpático. Usted ve a la gente cuando es simpática de entrada, cuando es graciosa. Yo recuerdo cuando era pequeño, en los años 80, en España, que había muchas historias. Muchas historias como leyendas urbanas sobre Juan Carlos I. Alguien te contaba que había conocido a alguien que había tenido un accidente en el coche y que había parado una moto a ayudarle y cuando se había quitado el casco era el rey de España. Es decir, era una figura muy simpática, que había cierta mitología. Los 80 y hasta inicios de los 2000 fueron los mejores años del rey. Juan Carlos I estaba sentado en el trono del mundo. Europa y España se inclinaban ante su sentido del humor y sus salidas de protocolo, que solo lo acercaban más y más a la gente. Pero su celular sonando en pleno acto oficial, con las risas de sus nietos como tono, fue quizás la última de esas escenas divertidas que los españoles le celebraron. La imagen del rey había comenzado a deteriorarse y giraba hacia la figura incómoda, que es hasta hoy. A partir del año 92, la figura del rey empieza a no ser tan presente y él empieza, dicen sus biógrafos, a aburrirse. Empieza a ir mucho de fiesta, empiezan todas sus aventuras amorosas. A Bárbara Rey le están ocurriendo extraños accidentes, quieren matarme. Hubo una llamada por encima del director de Canal No en ese momento. Yo no sé quién llamó, pero desde luego no podía entrar en el platón, no podía pisarlo. La primera tarde que te vi, ya de ti me enamoré. El escándalo de Bárbara Rey, su amante entre 1979 y 1997, fue una verdadera crisis de estado. La actriz guardaba pruebas del romance y quiso denunciar en vivo que estaba siendo amenazada de muerte por los servicios de inteligencia. Cuando sale de Canal No, porque se lo piden los de seguridad, hubo un follón tremendo. Desde ese episodio, los romances extramatrimoniales empezaron a salir uno a uno a la luz. Desde Bárbara Rey hasta la última, Corina Larsen. Pero el rey todavía era una figura política intocable y en la prensa no se criticaba a Juan Carlos. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que él no le era fiel a nadie. Yo incluida. Y lo único que se hizo obvio es que no llevaba una doble vida. Llevaba múltiples vidas y yo no quise ser parte de un harem. Y que llegó un momento en que se dio cuenta que podía abusar de su posición para lograr negocios y así tener, digamos, dinero por fuera del presupuesto estatal para tener, digamos, una vida de lujo. Talado con el elefante muerto. Esto fue como el 2012. Fue un error pero garrafal. De esos errores imperdonables. Esta foto fue el principio del fin para el rey. España estaba en plena crisis económica y muchos españoles estaban en la pobreza. En ese contexto, Juan Carlos hace un viaje de lujo con su amante para cazar elefantes en Botsuana. Ese fue el primer paso para una abdicación forzada en favor de Felipe VI, aunque necesaria para salvar la monarquía. Pero la prensa ya no le cuidaba las espaldas y sus escándalos de corrupción empezaron a destaparse uno a uno. Una es el escándalo de corrupción de su yerno en el que su hija queda como imputada en enero del 2014. Estaba siendo acorralado y además con un deterioro visible de su salud. Él tiene muchos amigos. Está bien documentado que han tenido tratos financieros con él. Pero creo que en España es bien sabido cómo funcionaban las cosas. No tenemos ahora mismo en la cabeza cuántas, Lorena, investigaciones hay en marcha ahora mismo en España y fuera que afecten al rey. El último escándalo es la aparición de una cuenta corriente en Andorra que hasta ahora había permanecido oculta. ¿Llegó a ver usted la caja de contar dinero en Zarzuela? La vi, la vi en Palacio, en la zona de tesorería. Creo que en torno a 2006, si no recuerdo mal, me quedé boquiabierta. Coimas por un tren rápido a la Meca, lavado de activos y evasión de impuestos. El rey habría creado un entramado de sociedades en paraísos fiscales, incluidas las cuentas en Suiza a nombre de su ex amante Corina Larsen. Ella misma lo denunció, incluso que le había regalado 65 millones de euros provenientes de negocios irregulares. Este regalo no es fruto de la corrupción. Fue un regalo que el difunto rey Abdullah le hizo al rey Juan Carlos. El gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real. Hoy Juan Carlos vive en Abu Dhabi solo. El rey Felipe le quitó todos los beneficios y la mantención. Dicen que quiere volver a España pronto, pero su última aparición pública junto a Rafael Nadal hizo resurgir los anticuerpos hacia su figura y su impunidad. Aunque la investigación por las cuentas en Suiza está archivada y no se ha podido comprobar el pago de coimas, Juan Carlos I se ha convertido en el enemigo número uno de la monarquía que tanto buscó restituir. Y si vuelve a España, tendrá que enfrentarse a la justicia por evadir millones en impuestos y a Corina Larsen por una demanda de acoso. En este caso, como te decía, es distinto a ser la víctima de un exilio. La víctima de un exilio por un conflicto armado, una guerra civil, un golpe de Estado, a ser un exiliado porque robaste, porque hubo una corrupción. Según los expertos, Felipe VI ha logrado recomponer la imagen de la monarquía y por eso muchos creen que Juan Carlos debe morir en el exilio. No, es que lo que sucede es que Juan Carlos, su figura ha quedado crucial en el fin de la dictadura de Franco y el inicio de la democracia en España. Yo creo que él no volverá para salvar la monarquía, para salvar a su hijo, pero él no volverá para salvar la monarquía porque es su razón de ser.